ah coño que tal que tal gente buenos días pues hoy hoy vamos a presentar algo que me han pedido muchos una explicación para el vídeo de tiempo de termales ya que no tiene explicación alguna solo tiene sonido muchos me dijeron oye lenguardo qué onda porque porque no escucho nada porque no entiendo nada de tus vídeos si van con explicación si se fijan en este vídeo de tiempo de termales pues hay partes en las que salgo hablando pero tuve un problema con esta camarita siempre cuando le daba a grabar y después le apretaba al de acercamiento se mutea ese botón es para mutear la cámara entonces prácticamente todo el recorrido se muteó ahí disculpen pero pues aquí vamos aquí se las voy a explicar muy bien este este es el ciber que está en mi casa está un poquito desordenado porque en estas fechas no hay no hay mucho mucha gente no hay clientela este es el ciber que está en mi casa es un ciber muy chiquito tengo impresora dos computadoras y él como se llama y el servidor no muy bien vamos a empezar esa es mi humilde casa que también es la suya y él es mi camarada mauricio ya ya tenemos de conocernos más de 10 años entonces una persona excelente ideal para esta aventura en la que se requiere que uno aguante aguante todo porque pues obviamente no te puedes rajar no esa es su perrita su perrita se llama se llama osa y pues es una guerrera en realidad nos acompaña todo el camino y pues vamos en bicis rodadas 26 las dos bicis las compramos por separado y en la misma fecha pero eso fue algo aquí tuvimos nuestro primer problema todo el camino esto nos estuvo pasando los perros estuvieron agrediendo a la osa y nosotros pues los tenemos que estar espantando si se fijan doy la vuelta y les grite les aventó un grito muy fuerte no se escucha por lo mismo que le dio que se mutió todo pero nos tuvimos que espantar y así estuvimos todo el camino no les recomiendo hacer esto tener perros en la calle así como ahorita lo estamos haciendo en el vídeo porque son muy territoriales en realidad su perrito o a la que lleven van a tener muchos problemas ella tiene suerte porque es inteligente y tiene un pelaje muy áspero entonces no le hicieron nada ahorita ya vamos en la salida ya en la orilla de la ciudad ya casi vamos a salir a carretera y pues siempre en las orillas siempre ríos no aquí en nuestra ciudad es muy común que se inunde entonces hay ríos en todas partes muy bien aquí aquí ya vamos a salir a la carretera y pues antes de eso vamos vamos a agarrar un poquillo de descanso puse esa cámara lenta en donde estaban los policías porque aquí los policías son medio abusones pero cuando te ven con cámara no no se pasan y pues aquí ya estamos aventando nuestro refresque no para poderle seguir aquí ya salimos esta esta es la carretera que va al pueblo de duarte aquí en mi ciudad perdonen estoy bien enfermo y pues si se fijan otra corretiza estos perros de verdad estaban grandes entonces quisimos mantener así como una una línea divisoria entre los perros y la perrita porque si no se le iban a comer viva lo bueno que respetan son muy territoriales entonces tampoco se salen de su territorio si te corretean estando en el suyo pero no te persiguen hasta el final de los tiempos ahí está la presentación y mi amigo con toda esa actitud de la vida ese cuate tiene una vibra muy alta aunque pasen cosas malas y claro que nos pasamos nos pasaron ahorita ya vamos adentro del cerro ya vamos adentro del cerro de Comanjilla que es nuestro destino primordial y pues es un kilómetro adentro antes de llegar a un lugar que se llama la morita bed y pues ahí es un temazcal en la cueva que se ve enfrente ahí se hace la hoguera y ahí hay otra cueva donde es el temazcal es un baño de vapor ahí tengo un video hablando sobre eso entonces ahí chequenlo ¿no? en esa parte donde estaba descansando con la perrita se me tronó la llanta se tronó porque se infló de más esa es toda la gente que trabaja en el temazcal ellos ellos organizan el temazcal para que la demás gente de la ciudad se pueda bañar él es un camarada mío también de hace 6 años él es su hijo no se parecen mucho pero pues hay otra historia ¿no? ese es un pozo que construimos lo construimos hace como 4 años y tiene una profundidad de 130 metros nada no es cierto de 30 metros nada más pero es suficiente para sacar agua limpia y muy limpia en realidad el agua que sacamos de ahí se puede beber con toda facilidad y está llena de minerales no tiene basura no tiene tierra nada está cristalina ¿no? como lo podemos observar aquí entonces es el sustento de esta familia que vive en el cerro de Comanjillo es el sustento este pozo porque si no fuera por ese pozo ellos tendrían que ir muy lejos por el agua entonces aquí ya me estoy echando una frutita para descansar el estómago desde que salimos no comimos casi nada desayunamos ligero y pues esto era de lo poco que comimos también nos comimos unas quesadillitas aquí ya son las aguas termales era nuestro destino pero no pude grabar mucho aquí en estas aguas termales a veces se junta se junta banda muy pesada y te pueden robar la cámara entonces no la pude sacar mucho solo así como para ver y pues ya vamos de regreso aquí voy a pausar un poco porque no voy a alcanzar a decir ya lo que grabamos en las aguas termales después nos comimos unas quesadillitas que venden afuera a un lado está el parque acuático de Comanjilla entonces yendo al parque acuático o a las termales puedes comer quesadillas de ahí son muy buenas son hechas a mano y pues la suertecita que tuvimos es que se me poncho la bici cuando estaba descansando con la perra las bicis cuando se usan mucho se calientan se calienta el aire que tienen las llantas entonces se tensa mucho si dejas ese aire ahí tenso adentro de la llanta de repente se le sale el aire eso fue lo que me pasó entonces nos regresamos en camión nos tuvimos que regresar en camión porque pues literalmente se nos hizo de noche literal se nos hizo de noche y pues ya no pudimos regresar aquí ya se ve la puesta del sol ahí estamos en las quesadillas y pues una feriecita para el camionero nos dejó subir las bicis si se fijan no había gente no molestamos a nadie y hasta hicimos unas amiguitas ahí en el camión y pues muy bien gente esto fue todo la explicación en breve del video de las termales muchas gracias comenten denle like gracias por estar aquí y ya saben cualquier cosa que no les guste díganmelo y vamos a ver que se hace bye bye